Música Pequeños superhéroes saludando a sus héroes Feliz día, papá Hola, soy Superman Protejo al mundo con mi ayuda de mi padre Porque es el mejor Feliz día, papá Feliz día, papá Te quiero mucho, papito lindo, con mi corazón Música Y el papá Te quiero mucho Él es mejor de todo Él creó mi mundo Feliz día, papá Él creó mi mundo Feliz día, papá Te quiero mucho Yo soy el hombre araña Protejo al mundo con la ayuda de mi padre Feliz día, papá Te quiero mucho Mente Superman Papi me defenderá Papi me defenderá Feliz día, papá Él me enseña a la reiris Capitán América Protejo al mundo con la ayuda de mi padre Feliz día, papá Hola, yo soy la Mujer Maravilla La Villa Y yo sería papá Y yo sería papá Chao No me importa Tengo a mi papá Yo soy Capitán América Protero al mundo Feliz día, papá Yo soy mamá, y feliz día papá, feliz día papá, feliz día papá. Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, por poder mirarme en tus ojos bonitos. Y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñarnos.